Alguna vez le preguntaron a Jesús, ¿cuál era el más importante de los mandamientos? Nuestro Señor respondió, el más importante es, escucha a Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y después, sin que le preguntaran, Cristo añadió lo siguiente, hay otro mandamiento de igual importancia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque le han preguntado por un mandamiento, Cristo responde con dos mandamientos. Y la razón es que son inseparables. No se puede separar el amor a Dios del amor del prójimo. Es decir, no se debería separar. Eso es lo que nos enseña también la primera lectura de hoy, tomada del capítulo 4 de la primera carta de San Juan. No se debe separar el amor de Dios del amor del prójimo. Porque el que dice que ama a Dios y no ama al prójimo, está mintiendo. Pero de aquí surge un problema práctico. Sucede que, digamos que amar a Dios puede resultar sencillo en la medida en que, si uno reconoce la sabiduría de Dios, el esplendor de sus obras en la creación, y si uno se asoma a la misericordia de Dios y la cercanía de su ternura en nuestra vida, cuando nos perdona, cuando nos sana, cuando nos guía, cuando nos ayuda. Entonces, amar a Dios resulta casi natural, resulta casi forzoso. Pero, en cambio, el prójimo a veces no ayuda mucho para que se le ame. A veces encontramos unos prójimos que no tienen mucho de amable. Es decir, no parece haber muchas razones para amarlos. ¿Y qué se hace ahí? Por una parte, sabemos que no se debe separar el amor de Dios y el amor del prójimo. Pero, por otra parte, si somos realistas, nos encontramos con que amar al prójimo es difícil porque no surge de una manera, llamémosla tan espontánea, con una gratitud tan natural como la que se siente cuando uno se sabe amado de Dios. Si yo no me siento amado del prójimo, no parece fácil ni parece natural darle amor. Darle amor a quien no me ama, darle amor incluso a aquel que me resulta inútil, me resulta gravoso, me resulta inoportuno o me resulta dañino. ¿Por qué amarlo? Es ahí donde el texto de la primera lectura de hoy nos da una clave importantísima que está tal vez envuelta en palabras que pueden escapar a nuestra comprensión, por lo menos en una primera lectura. Porque dice San Juan, todo el que ama al que da al ser, ama al que ha nacido del ser, al que ha recibido ese ser. Dicho de otra manera, ¿puedo yo de veras querer a un amigo mío y no querer sus hijos? ¿Puedo yo querer a un artista y decirle y detestar todos sus cuadros? ¿Puedo yo apreciar a un escritor pero nunca leer nada de lo suyo porque me parece que es ridículo, contradictorio o sucio lo que hace? Es evidente que no. Es decir, si yo amo a un papá y lo amo en cuanto papá, pues amo a los hijos. Y si yo amo a un pintor, si es mi amigo y lo quiero como pintor, pues aprecio sus pinturas. Y lo mismo el escritor con sus escritos. Pues bien lo que Dios ha hecho, lo que ha salido de sus manos, lo que Él ha creado a precio altísimo es precisamente mi prójimo. Entonces la razón para querer al prójimo no es que me cae bien o que me cae mal, que me hace bien o que me hace mal, sino simplemente es una obra que Dios está haciendo. Delante de mis ojos, Dios está haciendo esta obra. Repito esa frase. Delante de mis ojos, Dios está haciendo esta obra. ¿Y por qué es obra suya? Yo quiero que llegue a su plenitud. Está incompleta. Obvio, yo también estoy incompleto. Yo no estoy completo. Yo no estoy en el cielo. Me falta muchísimo por Dios. Entonces, es una obra que Dios está haciendo. Yo amo al que hace la obra. Yo amo lo que Él está haciendo.